Tal y como te lo prometí, en este vídeo te voy a regalar un mini curso para que aprendas a contar carbohidratos. Yo soy la doctora Zuraima Corona y quiero que me acompañes porque ya sea que vivas con diabetes, que desees llevar a cabo una dieta cetogénica, o que simplemente lo que quieres es estar más consciente de cuántos carbohidratos comes porque tal vez quieres perder peso o simplemente tener una mejor salud, este vídeo es para ti. Si esta es la primera vez que escuchas esto del conteo de carbohidratos, yo te tengo que explicar qué es, esa es la intención del vídeo, pero vamos a saber principalmente para qué sirve. En esta parte quiero que sepas que contar carbohidratos ha demostrado científicamente ser una herramienta nutricional muy efectiva para lograr que las personas mantengan sus glucosas siempre dentro de rangos normales. Así es de que es súper importante que todas las personas en el mundo sepan contar carbohidratos. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar es precisamente identificar un carbohidrato en nuestra dieta. En una dieta cotidiana, en un menú típico que tal vez yo o tú podemos estar teniendo, se han contado más de 20 porciones de carbohidratos. Tan sencillo, lo vamos a mirar en un ejemplo. Una persona que acude a un restaurante de estos donde venden hamburguesas típicas, tú lo miras en la pantalla, y pida una hamburguesa, unas papas y un refresco, podrían estar consumiendo más de 20 porciones de carbohidratos. Entonces, obviamente, pues va a ser muy difícil que esa persona pierda peso o mantenga su peso, por lo menos. O que mantenga una dieta cetogénica o que logre que su glucosa esté siempre dentro de rangos normales. Por eso, a mí me gustaría mucho que a partir de este video, tú seas más consciente de lo que es un carbohidrato y cómo impacta tus glucosas. Si estás deseando controlar tu diabetes, sí o sí debe ser un paso que debes dar. Un carbohidrato es un macronutriente que nos aporta energía. Básicamente es la fuente de energía de los seres humanos. Es la principal fuente, por no decir que es la única fuente de energía que tenemos. Los podemos encontrar en las verduras, en las frutas, en los lácteos. Prácticamente muchos alimentos de los que se compone nuestra comida y nuestra cultura tienen y nos aportan carbohidratos. Es un tanto complejo explicar cuáles son las partes en las que se divide un carbohidrato, pero como esto es un minicurso, lo que quiero decirte es que tienes que aprender a identificarlos. Los vas a identificar porque los carbohidratos, te digo, dan energía y están básicamente en todas las leguminosas o también llamadas legumbres. Tú miras en pantalla ejemplos. También están, los vas a encontrar en absolutamente todas las frutas, en todos los cereales y los granos, en todos los tubérculos y en los lácteos, vamos a llamarla leche y yogurto. Y bueno, tú tienes que saber que claro, casi todos los alimentos pueden aportarnos un poco de todo, pero vamos a distinguir los que mayormente nos aportan carbohidratos. De ahí que por ejemplo los quesos pueden aportarnos carbohidrato, pero en poca cantidad. Lo que más nos aportan es proteína y por eso los pasamos al grupo de las proteínas. Entonces, para que tú mires al carbohidrato en su contexto, tenemos que existen en la dieta humana tres macronutrientes y un micronutriente o micronutrientes, un grupo que nos da micronutrientes. Estos tres macronutrientes sería el carbohidrato, la proteína y la grasa y para los micronutrientes vamos a tener como fuente principal a los vegetales. Ahora, los vegetales entendemos a las leguminosas, las legumbres, todas las hojas verdes y el vegetal que venga a tu mente. Pero es importante que sepas que de ahí que son tan buenos y tan solicitados y tan recomendados los vegetales porque por ejemplo las leguminosas o las legumbres o los tubérculos nos pueden aportar, sobre todo las leguminosas, proteínas y carbohidratos. Entonces resulta ser un alimento muy completo. Pero como tienen carbohidratos, tenemos que ser muy conscientes de la cantidad que consumimos por día. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, lo has escuchado en otros de mis videos. Es muy importante que no satanices la comida, que entiendas que controlar la glucosa o mantener a raya la diabetes no significa quitar todo el arroz, todo el pan o todas las tortillas de maíz. No, eso no significa controlar la diabetes. Controlar la diabetes o por lo menos aprender a comer o tomar mejores decisiones alimentarias implica que tú identifiques carbohidratos y los cuentes. Ahora, en este sentido, bueno, pues tengo que decirte que nos queda la tarea de además identificar el mejor ingrediente porque claro que entre la comida hay diferencias. Habrá alimentos que nos aporten más nutrientes, lo cuales son más nutritivos y aunque tengan carbohidratos son muy deseables. Es importante que mires que el carbohidrato no es malo. Es uno de estos tres macronutrientes que contamos en la nutrición humana. Es indispensable, entonces quitarlo podría quitar de nuestra dieta nutrientes adecuados y necesarios. Yo sé que en redes existe una recomendación muy generalizada acerca de que el maíz, el trigo, la avena, el arroz pueden ser malos. Y bueno, dependerá de para quién. Por ejemplo, hay personas que padecen enfermedad celíaca que es básicamente alergia al gluten, que es la proteína del trigo y ellos no pueden consumir trigo porque son alérgicos al gluten. Pero existen otras personas que no. De hecho, la mayoría de las personas no somos alérgicos al gluten y no tenemos por qué evitar el gluten. Es una proteína y está siempre en el trigo. Por eso, cuando miro en el superetiquetas que dicen gluten free, en por ejemplo la avena o el maíz, pues bueno, sí, porque naturalmente no contienen gluten. Incluso se atreven a poner esa etiqueta en otros productos. Pero bueno, el punto aquí es que los carbohidratos no deben ser satanizados, no son malos. Míralos como lo que son, una fuente de energía. Y siempre que tú necesites energía, pues claro que vas a necesitar consumir carbohidratos. Los seres humanos de forma basal, digamos de forma para vivir, necesitamos energía. Pero obviamente si no nos movemos mucho, pues no vamos a necesitar tanta energía. Entonces es importante que empieces a pensar cuánta energía estás consumiendo, cuántos carbohidratos estás consumiendo. Si realmente los necesitas o no. Y dependerá mucho de tu actividad física, de tu ejercicio o de lo que te dediques. Si por ejemplo pasas mucho tiempo sentado, pues no tiene ninguna lógica. Tu cuerpo no necesita una gran cantidad de carbohidratos. Por eso se ha visto que es mucho mejor para nuestra salud disminuir la cantidad de porciones que comemos. Ahora, una vez que ya tienes claro qué es el carbohidrato, cómo lo identifico y por qué es importante contar carbohidratos, voy a pasar a la primera parte de este minicurso que sería contar carbohidratos de forma básica. Digamos, de forma rapidita, sin tener que tener una lista de números o a lo mejor tampoco vamos a necesitar una báscula. Yo siempre les digo a mis pacientes que en realidad para empezar a contar carbohidratos, lo único que puedo utilizar es una taza medidora que tengo en mi casa. Seguramente tú tienes también en tu cocina una taza medidora. Es esta medida estándar, 240 mililitros. Hay algunos pacientes que viven en otros países, me han dicho que sus tasas medidoras son de 250. Bueno, vamos a utilizar una taza medidora como parámetro de referencia. Vamos a utilizarla para que empecemos a adquirir la práctica y la experiencia de cuánto es esto que me voy a comer. La verdad es que los seres humanos necesitamos hacerlo, necesitamos tener por lo menos la idea de pensar cuántas porciones de carbohidrato llevo, cuántas he comido hoy y a lo mejor también saber por supuesto cuántas necesito en este día que voy a hacer esta actividad. Si te vas a servir, se me ocurre por ejemplo frijoles o arroz o una sopa de pasta, mide, sirve primero tu comida no en el plato, sino en la taza medidora. Tienes que hacerlo a lo mejor tres o cuatro veces cuando mucho y luego ya no será necesario que lo hagas porque vas a desarrollar la medición a partir de mirar tus porciones. Recuerda, siempre que tú midas tus porciones estás empezando a tomar el control de eso que te vas a comer. Has de saber que por lo general media taza de lo que te vayas a comer pesado, cocido y en masa drenada es una porción de carbohidrato. Por lo general, digamos que estamos haciendo un conteo básico. Pero bueno, el punto es que ya estamos utilizando la taza medidora para empezar a echar ojo a saber cuántas porciones. Entonces, pues mi recomendación inicial sería empieza por medir cuántas medias tazas te comes. Al principio del conteo de carbohidratos, la recomendación no es decantarnos o volcarnos por saber cuántas debo de comer. Eso lo vas a saber después. Lo inicial, el primer consejo que te quiero dar es empieza por saber cuándo te comes para que luego al ver tu glucosa, al ver tu peso, tu talla, sepas si esa cantidad de carbohidratos que te comes es adecuada para ti o no. Si tu observación resulta en que tienes obesidad abdominal, estás teniendo mucha panza o si estás teniendo glucosas después de los alimentos, dos horas después de los alimentos fuera de rangos normales, probablemente esa cantidad de carbohidratos o esas medias tazas que te comes no son buena cantidad. Probablemente están sobradas y entonces lo que correspondería sería disminuir la cantidad que te estás comiendo. Ahora, si por ejemplo estuviéramos midiendo, tuviéramos la necesidad de medir a lo mejor una tortilla de maíz o alimentos formados, no en líquido, pues vamos a utilizar la pieza. Por ejemplo, si fuera una tortilla de maíz, aquí en México todas las tortillerías utilizan una medida estándar. Entonces, una tortilla de maíz de tortillería corresponde a una porción de carbohidratos. Has de saber que aquí en América las porciones de carbohidratos las medimos en cada 15 gramos. Agrupamos el total del conteo en 15 gramos. Entonces, esa puede ser tu unidad de medida. La media taza o la pieza para empezar a contar cuántas porciones de 15 o aproximadamente 15 carbohidratos te estás comiendo. Ahora, si el carbohidrato que estamos por medir fuera, por ejemplo, una fruta, utiliza igual una medida estándar, sencilla de poder echar mano, que sería una pieza. Normalmente la fruta que nos comemos, que se vende por pieza, pues suele tener el tamaño de un puño de mano. Entonces, una pieza de fruta vamos a contarla como una porción. Bien, ojo que estamos en el conteo básico. Estamos apenas empezando a clasificar y a ponerles tamaño a los alimentos que comemos. Obviamente, más adelante, cuando seamos más expertos en el conteo, ya vamos a estar haciendo conteos avanzados y vamos entonces a poder saber cuántos gramos tiene cada cosa. Eso se puede hacer, es muy posible hacerlo, pero es importante que empecemos a hacerlo de esta manera. En muchas ocasiones es necesario tener como una herramienta para que apoyen nuestros conteos básicos, incluso aunque sean básicos, listas en donde podemos mirar la cantidad que corresponde a una porción. En este video, en la descripción de este video, te voy a dejar algunos documentos PDF que he recopilado, que yo he hecho o que me he encontrado en internet y que son del dominio público y que son gratuitos, para que tú puedas tenerlos y entonces puedas ubicar cuántas porciones encontramos en cada alimento. Estas listas son necesarias porque, de otra manera, pues no vas a poder tener esta información. Al principio hay que leerlas, hay que revisarlas. Si tu carbohidrato en cuestión sería, por ejemplo, leche o yogurt, vamos a utilizar la taza completa como una medida. También me gustaría comentarte que una cucharada, una cucharada sopera, claro, una cucharada sopera estándar, porque yo sé que hay diferentes tamaños, revisa cómo son tus cucharas soperas, pero en general nos aportaría aproximadamente 15 gramos de lo que te vayas a medir. Una cucharada cafetera puede darnos entre 5 y hasta 8 gramos. Entonces, si ya tenemos más ubicada la cantidad que representa estas unidades de medida que vamos a utilizar, que tenemos en la cocina, pues entonces va a ser mucho más fácil poder llevar una idea de cuánto estamos comiendo para empezar con nuestro conteo. Ahora, para poder avanzar en el conteo de carbohidratos, si tú ya estás haciendo estos conteos sencillitos, básicos, muy probablemente ya estás queriendo saber cómo llegar a ser más preciso, cómo hacemos para poder tener exactamente la cantidad de carbohidratos. Yo te voy a decir que para eso sí es necesario tener estas tablas de conversión que te comparto y también me gustaría mucho que utilizas el recurso de Google. La verdad es que ahí, digo, no es necesario tener libros. Yo te voy a decir que tengo varios, por ejemplo, este. Hay muchos libros que pueden servir para tener la información. En el consultorio utilizo unas herramientas que son como fotos reales de la cantidad de carbohidratos que representa una comida. También hay réplicas de comida. Hay mucho recurso. Pero no es necesario que tengamos todo eso en casa. La verdad es que con estas tablas que te comparto bien puedes empezar, puedes avanzar en este sentido. Te he de contar también que yo tengo en marcha un curso de conteo de carbohidratos que comienza este 6 de diciembre. Es para todas las personas. No se requiere un conocimiento previo. Si acaso a lo mejor nada más saber hacer regla de tres y es todo. Es muy sencillo poder inscribirse al curso. Es de bajo costo. Y bueno, en algunas ocasiones las personas sí requieren hacer entrenamientos extensivos, extensos, perdón, para poder lograr este conteo de carbohidratos más exacto. Pero como aquí estamos en un minicurso, pues lo que vamos a hacer es pasarnos al conteo avanzado utilizando estas tablas que te dejo en la descripción. Te digo, echa mano de ellas y si no, ve a Google. Tú puedes preguntarle a Google. Oye, ¿cuántos gramos de carbohidrato hay en cada 100 gramos de una manzana? Por ejemplo, de hecho, si solamente pones carbohidratos en una manzana, te va a dar la información nutricional del alimento en cada 100 gramos. Entonces de ahí es donde obtenemos el índice de conversión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos gramos de carbohidrato hay en una manzana, vuelvo a mi ejemplo, pero tal vez esa manzana está muy grande y no es una porción estándar. No es algo que cabe en mi puño, yo la veo muy grande y a mí se me hace que no me va a dar 15 gramos una porción. Entonces lo que hago es pesar la manzana. Una vez que yo ya obtuve la cantidad de peso neto, los gramos en peso neto que pesa esa manzana, lo que sigue es multiplicar por el índice de conversión, que es lo que te digo que obtenemos de Google. En Google dice que por cada 100 gramos de manzana el contenido de carbohidratos son 14 gramos. Entonces lo único que tenemos que hacer es pesar esa manzana. Vamos a ir a mi ejemplo. Pensemos en ella y resulta que pesó 130 gramos. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 130 por punto 14. Punto 14 es el índice de conversión porque ya vimos que hay 14 gramos en cada 100 gramos de manzana. Entonces resulta que esta manzana va a darme aproximadamente 18 gramos de carbohidrato, no 15 como es la porción. Entonces resulta que esto de pesar y hacer la multiplicación me está diciendo con exactitud cuántos gramos de carbohidrato tiene esta manzana. Te digo, esa información es de dominio público. Tenemos simplemente que ir a buscarla y practicar. En realidad se trata básicamente de empezar a hacer esto que acabamos de hacer de forma práctica, empezar a practicarlo. Ahora, si resulta que en la comida yo me comí una manzana y a lo mejor 20 almendras, pues también tengo que buscar cuántos gramos de carbohidrato hay en una almendra. Pero yo me acuerdo que las almendras no son carbohidratos, las almendras son oleaginosas que me aportan principalmente grasa, fibra, proteína, pero tal vez muy poquito carbohidrato. Entonces si quiero ser muy exacto y ya di en la cuenta que sí necesito contar los carbohidratos de la almendra, que yo sé que aunque son poquitos cuentan, entonces voy a pesar la cantidad de almendras que me voy a comer. Vamos a suponer que esta cantidad de almendras que yo me voy a comer pesa 100 gramos. Y entonces voy a Google y busco cuántos gramos de carbohidrato tiene una almendra, me fijo que la fuente sea confiable y entonces veo que hay 9 gramos de carbohidrato. Entonces si ya llevo 18 de la manzana, tengo que sumar 9 gramos de las almendras. Y entonces así voy a mirar cuántos gramos en total voy a tomar, voy a comer con este alimento. Entonces gracias a estas cuentas sé que voy a comer 27 gramos de carbohidrato. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esta información? Si ya soy muy precisa, lo más probable es que la necesito así de exacta porque tal vez ya no produzco insulina, tal vez me la tengo que inyectar. Entonces como yo entiendo que la insulina me la tengo que inyectar para los carbohidratos que voy a comer, lo que tengo que hacer es calcular de acuerdo a la dosis que mi médico me dio de insulina de acción rápida, cuántas unidades necesito para poder metabolizar 27 gramos de carbohidrato que hay contenido en esta cantidad de alimento. Vamos a suponer que yo me tengo que poner, esta es la dosis que a mí me dio mi médico, yo me tengo que inyectar dos unidades de insulina de acción rápida, ultra rápida, por cada porción de carbohidratos. Y hemos visto que la porción de carbohidratos es de 15 gramos. Entonces lo que tengo que hacer es dividir estos 27 gramos que me da el total de la suma de los carbohidratos de la manzana y la almendra entre 15. Entonces resulta que voy a consumir 1.8 porciones. Para que esto no me resulte en tener que inyectarme un cuarto o tres cuartos de unidad o media unidad de insulina, entonces lo que hago es redondearlo a dos porciones. En la manzana y los 100 gramos de almendras me voy a comer dos porciones de carbohidrato. Y si mi médico me dijo que me corresponden dos unidades por porción, me voy a tener que inyectar cuatro unidades. Ahora, lo que sigue en este minicurso de contenido de carbohidratos es contarte cómo revisar, cómo obtener el dato de carbohidratos de los alimentos que consumimos ya etiquetados. O sea, hay alimentos que compramos y comemos y no traen etiqueta nutricional, como los que preparamos en casa o los que compramos en el supermercado o en el mercado. Pero hay otros alimentos que sí me dan información nutricional. Entonces esos alimentos tienen la etiqueta exactamente cuántos carbos voy a comer. Y aunque esto parece así muy sencillito a una vista gruesa, la verdad es que con detalle he visto que a muchas personas les cuesta trabajo obtener esta información. Entonces lo voy a hacer contigo para que podamos seguir con el ejemplo y entonces llegues y veas en tu casa cuál es la etiqueta, cuál es el alimento que más consumes, que es ultra procesado o industrializado y puedas aplicar esta información. Tienes en pantalla la foto de una etiqueta random que me encontré aquí en casa. Es un alimento que se consume de forma común aquí en México y estás mirando que el tamaño de la porción es de 30 gramos. Esto sugiere que tengo que comer 30 gramos para obtener los números que me va a aportar. Por ejemplo, estoy mirando que de proteínas cada 30 gramos de este producto me va a dar 4 gramos de proteínas. Que para las grasas, 30 gramos de este producto me va a dar 8 gramos de grasa. Y para los carbohidratos, que es el tema que ahorita estamos revisando, cada 30 gramos de este producto me va a dar 13 gramos de carbohidrato. Ojo que bueno, esto está muy sencillo y voy a necesitar por supuesto tener una báscula en casa para saber cuánto de esta granola son 30 gramos. Una vez hecho eso, bueno, pues ya está. Voy a poner en mi conteo, en mi cuenta, 13 gramos que corresponden a esta granola. Si esta granola yo me la comiera con leche, pues probablemente también tengo que sumar la cantidad de carbohidratos que hay contenida en una taza de leche. Ahora, si yo la voy a tomar con la leche, bueno, pues resulta que según lo que dice Google, por cada 100 gramos de leche, esta leche me va a aportar 5 gramos de carbohidrato. Entonces, si yo me voy a tomar una taza, que son 240 mililitros, pues entonces estaría consumiendo 12 gramos de carbohidrato en una taza de leche. Más los 13 gramos de la granola, que serían 30 gramos en peso neto, pues obviamente ahí estaría consumiendo 25. Estos 25 gramos de carbohidratos corresponden a 1.6 porciones de carbohidrato. Entonces, si por ejemplo, a mí mi médico, mi nutriólogo me dijo que yo no puedo consumir más de 4 porciones de carbohidrato en la cena, pues obviamente ahí llevo solamente 1.6 porciones. Entonces, tengo posibilidad de comer más, si esa fue mi indicación. Pero si mi indicación fue que solamente puedo comer una porción en la cena, pues entonces 1.6 ya se pasó y tengo que repensar mi cena. Ahora, por esa razón, con mucha frecuencia les recomiendo consumir vegetales. Los vegetales, por fortuna, son de todos los alimentos que existen los que menos carbohidratos contienen. Por eso hagamos de los vegetales el eje fundamental, el eje en el que gira, alrededor del cual giran todos los alimentos que yo decido poner en mi plato. Los vegetales tienen carbohidratos, pero una cantidad mínima. Necesito consumir muchos vegetales para poder consumir apenas alcanzar una porción de carbohidratos. Por ejemplo, si yo me comiera una taza de brócoli, una taza de brócoli, que son 240 gramos aproximadamente, me puede dar 6 gramos de carbohidrato. Entonces, si me como dos tazas de brócoli, dos tazas, pues ahí ya estaría logrando casi una porción de carbohidrato. O sea, si yo tengo que contar carbohidratos de forma exquisita, de forma precisa, tengo que tener en cuenta el carbohidrato de los vegetales. ¿Vale? Súper importante que no se me olvide. Si yo necesito inyectarme insulina, tengo que contar los carbohidratos de los vegetales. Que aunque tienen pocos, sí contienen. Hay unos que tienen más que otros, pero es importante que lo tomen en cuenta. Porque suele ser un error muy común a la hora de contar carbohidratos. Como ya establecimos que los vegetales deben ser abundantes, pues tendemos a pensar que no contienen. Ahora, cuando se trata de hacer un conteo de carbohidratos sencillo, muy básico, facilita mucho el proceso creer que el vegetal, que las verduras no contienen carbohidratos o no nos aportan una cantidad significativa. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que si nos tenemos que inyectar insulina o ser muy precisos con el conteo, por supuesto que hay. Y entonces, si yo comiera muchos vegetales, también ahí estaría contando carbohidratos. Ahora, el carbohidrato que contienen los vegetales me da oportunidad de explicarte acerca del índice glucémico. Tienes que saber que el índice glucémico es esa potencia que tiene el alimento, sobre todo carbohidrato, que te vas a comer, de elevar la glucosa. Hay alimentos que aunque tienen la misma cantidad de carbohidratos, tienen la posibilidad, uno más que otro, de subir tu glucosa. En el caso, por ejemplo, de las verduras, aunque pudieran llegar a ser una porción de carbohidrato, por ejemplo, dos tazas de brócoli, tienes que saber que su índice glucémico es bajo. Entonces, es más fácil que te suba la glucosa una taza de leche más rápido que dos tazas de brócoli. Por eso, cuando tú vayas a decidir qué comer, siempre ten en cuenta el índice glucémico o si se te hace un poco complicado, piénsalo como la velocidad con la que van a subir tu glucosa a estos alimentos. Por lo general, los alimentos que contienen fibra suelen tener un índice glucémico menor, es decir, suben la glucosa más despacio. Aunque contengan la misma cantidad en gramos de carbohidratos, van a subir tu glucosa de diferentes maneras, a diferentes ritmos. Por eso es que es importante que recibas este entrenamiento, es importante que tú sepas, que tengas la información, y claro, además te apoyes en observar cómo queda tu glucosa después de los alimentos, para que puedas tener además la experiencia y la retroalimentación práctica de medir carbohidratos y saber si lo estás haciendo bien o no. Y bueno, yo sé que toda esta información podría resultar muy sencilla para ti o tal vez un tanto confusa. La verdad es que hice un esfuerzo muy grande para simplificar y resumir, dejar esto en un poco tiempo, pero la verdad es que sí requiere mucho entrenamiento, mucha información, pero sobre todo lo que yo les digo a mis pacientes siempre es necesitas practicar, necesitas creer que es importante contar carbohidratos, porque tal vez para ti todavía no sea ese momento en el que te das cuenta que existe un factor, que hay algo que hace que tus glucosas a veces salgan bien y a veces no. Entonces contar carbohidratos te da un panorama mucho más amplio de qué es lo que estás haciendo en pro de cuidar tu salud y en pro de mantener tus glucosas dentro de rangos normales. Aunque esto de contar carbohidratos, por supuesto que no es lo único que tienes que hacer para controlar tu diabetes, sí es un paso muy firme hacia que tú logres mejorar tu plan nutricional. Seguramente has escuchado antes que la diabetes requiere que comas bien. Y sí, pero la verdad es que este concepto de comer bien es un concepto muy amplio y muy laxo. He visto en consulta que hay personas que creen que comen bien, pero cuando revisamos, cuando yo reviso sus conteos de carbohidratos no comen bien. Miro que los platos están desequilibrados y que se decantan hacia consumir más carbohidratos. Veo que sus tiempos de comida suelen estar más llenos de carbohidratos que de, por ejemplo, vegetales. Entonces creo que si a ti te interesa esto de contar carbohidratos, además de inscribirte a mi curso que empieza este 6 de diciembre, pues lo que más te conviene es empezar a observar. Identifica los carbohidratos de tus tiempos de comida, de tus platos. También logra medirlos. Recuerda que es paso importante echar mano de una unidad de medida, en este caso la taza medidora, que a mí me parece lo más simple del mundo. Claro, en vez de servirte en tu plato, primero sírvete en la taza y luego llévalo al plato para que empieces a echar ojo de cuánto significa una taza o media taza. Y el día que vayas a comer, a cenar, a desayunar fuera de tu casa, pues entonces con ver la comida puedas tener mejor idea de cuánto estás comiendo. Porque ojo, la diabetes no descansa. También cuando es fin de semana, también cuando estamos comiendo en algún restaurante tenemos diabetes. Entonces por eso vale la pena que cuidemos todos y cada uno de los alimentos que tomemos al día. Me gustaría hacer una aclaración. He estado mirando, por lo menos en el video anterior, el que publicamos la semana pasada, hay personas que me comentan que uso el concepto de comida y los confundo. Y me gustaría mucho aclararlo. Aquí en México, o por lo menos en la zona donde yo me encuentro, llamamos comida al alimento que tomamos a mediodía, como el almuerzo. Y desayuno al de la mañana y cena al de la noche. Y claro, también la palabra comida la usamos para referirnos de forma genérica a todo lo que comemos, a todos los alimentos que ingerimos. Entonces les pido por favor que me disculpen, que entiendan que bueno, es una costumbre que tenemos o que tengo, porque así lo designamos. De hecho, las personas que yo consulto que son de aquí, me entienden perfectamente y no me había dado cuenta hasta que estoy platicando con personas de otras latitudes que me hacen esa observación. Entonces, estoy intentando decirle almuerzo a la comida, pero bueno, espero que entiendan ahora que cuando digo comida, me refiero a la comida del mediodía, si es que hacemos tres tiempos de comida. Y claro, bueno, vamos a estar poniéndole a lo mejor en los videos abajo, almuerzo para que nos orientemos mejor. Ya sé que todavía hay muchas cosas que decir y probablemente te quedes con muchas dudas. Ya sabes que eres libre de dejar tus comentarios abajo en este video, en la descripción abajo. Hay un espacio para que me hagas las observaciones que necesites. Voy a estar leyendo, estoy tratando de contestar todo lo que nos llega, estamos trabajando en eso. La idea es que tú empieces a dar este paso. Yo tengo presente que este minicurso, pues no nos va a solucionar todo, porque te digo, yo sé que se requiere práctica y se requiere tiempo. Se requiere entender bien estos conceptos. Pero bueno, la idea es que tú sepas que esto existe, y que es muy poderoso para lograr que las glucosas se mantenga dentro de rancos normales y que tal vez el primer paso, o uno de los primeros pasos que tienes que dar es saber cuál es tu rango normal, el que te corresponde a ti. Y bueno, ya para despedirme y dejarte este video por fin, quiero pedirte que vayas a mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba diabetologa gdl, también estoy en Facebook, también estoy en Twitter. Bueno, las redes sociales me sirven para enseñarte un poquito más acerca de mi vida cotidiana, para informarte de las cosas que estoy haciendo, para estar más en contacto todos los días. Y no me quiero ir sin antes pedirte que si este video te resulta útil, se lo compartas a tus amigos, a las personas que quieres, para que más y más y más personas sepan qué es contar carbohidratos. Y claro, la gente, la sociedad, nos facilite esto de contar carbohidratos. Yo sueño con el día en el que al llegar a un restaurante o salir a comer veamos menús en donde cada platillo nos informe de cuántas porciones o cuántos gramos de carbohidratos vamos a comer. Pero hasta que ese día no llegue, pues la tarea sigue siendo de nosotros. Vamos tratando de facilitarles la vida a las personas que viven con diabetes, normalizando la conciencia acerca de lo que estamos comiendo. Te pido que le dejes una manita arriba a este video, también te suscribas a mi canal para que no te pierdas todo lo que en el futuro te voy a regalar y por supuesto logremos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós.